Yo llamo a todos los venezolanos a que vean ese video. En ese video, Antonio Rivero le pide a quienes estaban allí manifestando que no utilizaran piedras, no utilizaran palos, no utilizaran la violencia, que más bien se resguardaran, que más bien se mantuviesen cohesionados de forma pacífica y que atendieran el lineamiento de Enrique Capriles de mantener la paz, la tranquilidad y la no violencia. Y así ha sido. En esa manifestación que se dio en Altamira, no ocurrió ningún hecho de violencia, no hubo ningún herido, ni tampoco ningún fallecido como si ocurrieron en otros lugares de Venezuela, heridos, promovidos por precisamente la violencia del oficialismo. Bueno, ese mismo día Antonio Rivero, para salirle al paso a la mentira, ya que lo querían implicar en un hecho en donde no tuvo ningún tipo de responsabilidad, da una rueda de prensa, aquí mismo donde yo estoy sentado, abiertamente, sin ningún miedo, fui acompañado por muchos de los que hoy están aquí acompañándome el día de hoy, en donde Antonio Rivero le explicó a los venezolanos que este era un nuevo montaje, que esta era una nueva calumnia, una nueva olla por parte del gobierno y que él no tenía absolutamente nada en su conciencia que no le hiciera dar la cara siempre, abiertamente ante los venezolanos, que por supuesto, él como militante del cambio, como militante de los que creemos y estamos convencidos que el 14 de abril se materializó un cambio, seguía por supuesto promocionando todas las actividades dentro de lo que significa la no violencia y lo que significa la conquista democrática de una nueva mayoría y de una mejor Venezuela. El día de hoy, Antonio Rivero fue llamado por el Ministro de Interior y Justicia para que se pudiesen reunir y tener una conversación sobre los hechos ocurridos y los señalamientos. Antonio Rivero, que no tiene absolutamente nada que esconder, se desplaza al lugar pautado para la reunión, un lugar de dependencia oficial con el Ministro y para su sorpresa era una emboscada, una emboscada en la que fue detenido de forma, como lo dijimos hoy, ilegítima, ilegal y también cobarde. Nosotros queremos hoy, ante este hecho, primero que nada, darle todo nuestro respaldo a Antonio Rivero, pero queremos anunciarle y recordarle a los venezolanos que este no es un hecho aislado, Antonio Rivero no es un hecho aislado, ni la persecución en su contra es un hecho aislado, es una política de Estado, una política que el gobierno ha venido arreciando durante los últimos días para desviar la atención de lo que significa el reclamo justo, democrático, pacífico, de que se haga una auditoría para poder develar la verdad de lo que ocurrió el 14 de abril. Y el gobierno, la intención es poner el foco en donde no está el foco del interés de todos los venezolanos, en un supuesto plan de desestabilización, en un supuesto plan de la violencia, en un supuesto plan que sólo existe en la cabeza del gobierno y en la intención del gobierno de buscar desviar la atención de los venezolanos. El ministro recién nombrado no se estrena con un logro en materia de seguridad ciudadana, no se estrena con la reducción de los índices delictivos, se estrena en lo que ha sido su mejor desempeño, montar ollas. Nos recuerda el ministro Rodríguez Torres a Pedro Estrada. Casualmente Pedro Estrada asume la seguridad nacional en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez luego de que en 1952 ocurrió un fraude electoral y se instala una dictadura. Rodríguez Torres es el Pedro Estrada del siglo XXI. Y con esa característica de ser el Pedro Estrada del siglo XXI, utilizando las herramientas del siglo XXI, está montando una serie de ollas, de canalla mediática, para poder desactivar el reclamo justo que está haciendo más de la mitad del país para que se construya la verdad. Yo aprovecho esta oportunidad para dar nuestra opinión de rechazo a lo que es la política del gobierno, una política comunicacional que se convierte en una política de Estado. ¿Cómo viene funcionando el gobierno? El gobierno viene gobernando desde la televisión. Viene el señor de la noche, el señor Macadro, de las 11 de la noche, de BTV, y presenta un video. Ese video luego lo toman diputados del oficialismo con muy poca credibilidad, por cierto. Agarran a los de menos credibilidad. Agarran a los que tienen fama de ladrones, a los que tienen expedientes abiertos, a los que no tienen ningún tipo de credibilidad, y como no tienen nada que defender, pues exponen estas joyas chimbas ante la opinión pública. Y el próximo paso es un pronunciamiento del ministro Pedro Estrada, y finalmente siempre viene el anuncio por televisión del presidente ilegítimo Maduro, que lleva ya dos semanas amenazando por televisión, que va a meter preso a distintos dirigentes de la oposición, de la unidad, y que representa esa su política de Estado. Nosotros queremos decirle a Maduro, a Pedro Estrada, Rodríguez Torres, a todo el gobierno nacional, que no nos van a sacar del camino de la lucha pacífica, democrática, justa, que se viene planteando.